El médico priista Sergio de la Cruz Osorno ha sido designado como coordinador de Quintana Roo de José Antonio Mid, el candidato presidencial del PRI y el encargado de las estructuras locales para el día de la elección el domingo 1 de julio, el expresidente municipal de José María Morelos y expresidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional le piden llevar una trayectoria que asegure el triunfo del tricolor en Quintana Roo. Los priistas quintanarroenses felicitaron al nuevo coordinador y reiteraron la confianza que el médico de la cruz aportará experiencia y diálogo, pero sobre todo exhortaron a privilegiar la propuesta del candidato presidencial. De la Cruz ha señalado que es vital tomar en cuenta la decisión de la militancia pues el PRI hoy requiere un cambio radical ya que muchos hoy en día siguen yéndose del partido o a otros institutos políticos y otros tantos siguen en la expectativa ante la salida de Raymundo Quint de la Rosa, el diputado local, presidente del partido y también candidatos a senador por la república.